Ya está disponible para desbloquear el personaje de Roa, así que vamos a ver qué nos trae y cómo desbloquearlo. Para venir se llaman a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, para poder desbloquear al personaje necesitamos terminar el episodio número 4. El cual, si no mal recuerdo, es como alrededor de medio millón. Seguramente en pantalla ahorita estarán viendo cuánto es exactamente, pero sí, debería ser entre medio millón o menos. Y una vez que tienes esos puntos en el evento, ya te aparece Roa a nivel 30. Simplemente es ganarle y listo. Para los que no tengan un deck de farmeo, para los que no han jugado prácticamente el evento, pueden usar cualquier deck. La verdad es que no es tan necesario un deck. Usen deck de autoduelos, ayer estuvimos haciendo eso con autoduelos. Con las cartas que tengan ustedes, de preferencia las prismáticas, por eso es que ven Gaias que son del cambio de cartas. Ven la maldición del dragón, que es el cambio de cartas. Y puramente cartas que te regalan por los decks y todo eso. Así, con eso te puedes construir tu propio deck. Yo creo que esta es de la estructura, ¿no? Sí, además que es de la estructura. Este es un ejemplo de deck que pueden hacer desde que desbloquean a sus personajes en Sevens. Y para hacerlo un poco más de farmeo, pongan las cartas que tengan prismático. Lo bueno es que con el último sobre, nos regalaron una carta de farmeo prismática. Así que, si le sale un monstruo, mucho mejor. Y si es de sacrificio, mucho mejor también. Vale. Entonces, vámonos a derrotar al duelista. Y ahorita que lo desbloquee, los veo otra vez. Listo, ya una vez que lo derrotan, ya les muestra toda la animación del personaje. Bueno, es un monstruo as. Lo más, está subido al canal por si la quieren ver por separado. Está chida, nunca decepciona Konami. Y bueno, ya nos habla un poquito más sobre el evento, de los sucesos que pasaron. Y ya, tenemos al personaje. Vale, vamos a ver lo que trae su deck y sus habilidades. Ya sabíamos las tres cartas que debería estar trayendo. Habíamos predicho que va a dar tres copias del monstruo de efecto nivel 4. Dos copias del Vanilla y una sola copia de la trampa. Vamos a ver qué tal. Vale, primero, tenemos una copia de la Vanilla, precisamente. Tenemos la primera copia del Shout, el Grito. Tenemos una copia de este. Esplendor del Rey. Uy, puede ser que nos dé dos copias, eh. Segunda copia de este. Segunda copia de este. Y tercera copia de este. Efectivamente, como habíamos predicho. La única diferencia es que en lugar de poner la carta de trampa hasta lo último. La pusieron en nivel 10. Así que ya prácticamente en nivel 10 ya terminaste de subir de nivel. Pero sí, efectivamente, como habíamos predicho, nada más dieron dos copias del Vanilla, una copia de la trampa y tres del Shout. Aunque no lo crean, creo que es más importante la Vanilla que el Shout. Así que, pues sí, Konami sabía lo que hacía. Vale, ¿por qué la trampa es buena? Porque niega un ataque. Solamente necesita barajar al deck un monstruo demonio normal de nivel 1, que es esta precisamente. Y ya está. Ah, entonces vamos a ver lo que son las habilidades. Primero tenemos la de nivel 18. Conducción arriesgada del Rebelde Real. La habilidad se puede usar si los únicos monstruos en tu deck con 1.400 de ataque o más son de tipo demonio. Requisito ninguno. El efecto es aumenta en 1 el nivel de un monstruo de efecto con el atributo Luz de nivel 4 boca arriba en el campo hasta el final del turno. Si has jugado en primer lugar y has activado este efecto, devuelve una carta de tu mano al deck. Si has jugado en segundo lugar y has activado este efecto, puedes mandar un Heavy Metal Rebelde Real desde tu deck al cementerio. Hmm, esto de segundo lugar, primer lugar no entiendo muy bien. Supongo que es primer turno y segundo turno, pero diría segundo turno en adelante, ¿no? Que alguien me explique esto. Pero bueno, por lo menos ya te aumenta 1 en nivel tus monstruos. Así que cualquier monstruo nivel 4 de efecto de atributo Luz te puede servir para esto. Muy bien, está decente. Luego la de nivel 12. Generalmente creo que aquí era donde daban las habilidades de archivo, ¿no? Robo G de Metal. Se puede activar antes de tu robo normal desde el turno 4 en adelante. Este adversario tiene un monstruo de nivel 7 o superior boca arriba. Y tú no tienes monstruos en tu campo. Efecto, una de las cartas de tu robo normal será un Heavy Metal Rebelde Real de tu deck. No puedes activar esta habilidad durante tu próximo turno, ¿ok? Te robo al sentido Heavy Metal, básicamente. Lo malo es que ahorita no lo tenemos. Tenemos que esperarnos dos días más para poderlo obtener. Digo, a la caja, pues. Bueno, día y medio, más bien. Y la de nivel 6. Ah, nos falta falta dos. Nivel 6, Robo del Rayo Luz, que ya lo tiene también Mimi. Simplemente es para robar una carta que no sea leyenda con el atributo Luz de nivel 5-6 al hacer de tu deck. Está muy bien, porque es de nivel 5-6. Muy bueno para el deck de Roa, ya que requiere sacrificar monstruos de sacrificio, precisamente. Entonces, está perfecto para él. Vale, y la última me imagino que es la de que te ponen las cartas en el deck. Requisito, al principio del duelo, si no tienes ningún monstruo de efecto de nivel 6 o superior, en tu deck, añade un heavy metal rebelde real y un rugido de rebelde real a tu deck. Básicamente, dos monstruos de sacrificio con efecto. Y, si se fijan, el deck inicial que les mostré eran puramente vanilas. Entonces, en esos decks iniciales pueden meter estas habilidades, precisamente, para poder usar los monstruos insignias de cada personaje. Vale, vamos a ver las demás habilidades. Primero tenemos colocación chispas. Que ya varios tienen, simplemente coloca unas chispas desde el deck o tu cementerio a la zona de cartas de magia y trampa. Hace nada más 200 daño, vale. No es la gran cosa. Conducción arriesgada rebelde. Es la de aumentar un nivel. El trato del martillazo. Uy, al fin, otro personaje que tiene el martillo, vale. Ya son 3 de los 6 que tenemos. Está bien, el 50% puede usar esto. Y esto va a ser muy bueno para ciertos farmeos, como por ejemplo, contra Roa. Puede ser muy bueno. Pero lo malo es que tienes que tener la carta del martillo, que es una carta SR de la caja grande. Pero bueno. Luego tenemos modo ataque, que igual varios tienen. Un monstruo con 0 de ataque y 1.400 de defensa. O menos, en tu campo gana 1.200 de ataque y pierdes 600 de defensa. Meh, no es la gran cosa. Tenemos Rhythmor del rebelde. Esta sí es nueva. Esta habilidad se puede usar si los únicos monstruos de nivel 4 o superior en tu deck son de tipo demonio. Requisitos. Se puede activar durante el turno en el que invocaste un monstruo normal de nivel 6. O la carta flauta convocadora de archidemonio. Efecto. Cambia la posición de batalla de un monstruo boca arriba en tu campo y un monstruo boca arriba en el campo de tu adversario. Luego manda un monstruo de tipo demonio de nivel 1 o 6 con 1.600 de ataque o menos desde tu deck al cementerio. Una vez por duelo. Ok, no está mal. Lo único malo es que tenemos que tener esta. Y esta es parte también de la caja. Pero es una carta R, así que no hay tanto problema. Sí la podemos sacar fácilmente. Y este monstruo, sus requisitos son no tener monstruos en el campo y tener 3 o más monstruos normales en tu cementerio. Lo que hace es mandar al cementerio esta carta en tu campo y después invoca de modo especial desde tu cementerio un monstruo normal en posición de defensa boca arriba a tu campo. Ah, por eso es lo de tirar al cementerio. Ok, sí hace muy buena jugada. Sí la veo decente esta habilidad. Te puede dar muy buena jugabilidad, especialmente con el deck de Roa porque quieres un monstruo de sacrificio. Lo único es que, digo, para este monstruo tiene que ser un monstruo vanilla. Entonces es otra especificación más. Nivel 6, vanilla, 1600. No sé cuáles haya, supongo que hay varios. Pero bueno, igual también te puede servir el de nivel 1. Realmente lo de nivel 1 no necesita ser 1600 de ataque porque ningún monstruo nivel 1 va a tener más de 1500. Te lo aseguro. Entonces sí, puede ser cualquier cosa de nivel 1 y ya con eso te puedes activar tus cartas de trampa o otras cartas que tengas en el deck. Así que sí la veo muy útil esta habilidad. Esta puede ser la que haga muy bueno el deck o la de subir niveles. Vale, hasta ahorita. Robo cohete, ya es otra habilidad que teníamos antes. Una de las cartas de tu robo normal será un cohete de 1000 ataques. Vale. Luego tenemos robo del rayo luz que ya vimos. Robo heavy metal, que es la que te roba sí o sí esta cosa. Robo inversión unilateral. Esta sí es nueva. Requisito, se puede activar antes de tu robo normal si tu adversario tiene un monstruo en posición defensiva. Uf, papu. Posición defensiva, uhlala, señor François. En posición de defensa boca abajo en su campo, una vez por duelo. El efecto es, una de las cartas de tu robo normal será una inversión unilateral. Y lo que hace es, ah, por cierto, no es desde fuera del deck. Entonces, igual, es otra carta de la caja. Esta carta es, si tu adversario tiene dos o más monstruos boca abajo en su campo. Efecto, cambia uno de esos monstruos boca abajo a posición de ataque boca arriba. Ay, lo malo es que tiene que tener dos. Dale, no sé. O sea, nada más es contra el primer turno, básicamente. Entonces, meh. No está tan guau. Es muy, muy, muy situacional. Vale, y la última habilidad, trato roquero. Se puede activar si tienes un monstruo normal de tipo demonio con el atributo luz de nivel 1 en posición de ataque boca arriba en tu campo. Quiere decir, la carta que dieron dos copias. Efecto, devuelve una carta de tu mano a tu deck y roba una carta. Durante este turno, solo puedes atacar con monstruos de tipo demonio. Ah, entre comillas acomoda tu mano porque devuelves algo que no quieras, simplemente. Y robamos otra carta extra. Eh, más o menos. Digo, por lo menos te da un poco de jugabilidad. Pero bueno, ya saben que en Roche Duel robas un montón de cartas. Así que el cambiar una por otra no es tan guau. Digo, nuestro deck es de 30 cartas por lo menos. Así que es un poco difícil sacar lo que necesites. Pero bueno, entonces sí. Conclusiones. La verdad es que las cartas, pues sí, era lo que esperábamos. No creía que fueran a dar más copias de esta cosa. Desde las predicciones de sus cartas, habíamos dicho que esta, lo más probable es que nada más dieran una sola copia si es que la daban. Y sí, eso es lo único importante de sus cartas. Digo, aparte del Vanilla, por lo que dijimos, porque pueden activar un montón de cartas, aparte de esta. Y también, ahora ya sabemos que habilidades. De ahí en fuera, las habilidades, las mejores habilidades, creo que son las de la subida de nivel, conducción arriesgada, y la otra que creo que era ritmo rebelde, ¿no? Sí, la de la flauta convocadora de archidemonio. Son las dos que le pueden dar jugabilidad al deck. Entonces, mi veredicto del personaje es que está bien. La verdad es que no esperaba mucho. Entonces, dieron las cartas que esperaba que dieran. Una buena carta. Y también, las habilidades estuvieron decentes. Sí puede jugar con ellas. Así que, está bien. Pero diganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal, y suscriptores del Twitch, por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo, y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!